Y dije, yo como tengo un público que juega a los juegos estos, digo, venga, le voy a hacer un vídeo haciendo la puta del GTA, que se eliza. La manera de caminar que tienen, así que... Porque yo no juego al GTA, pero se lo como andan las putas, porque se hizo viral un tren en TikTok. Yo súper contenta y súper feliz, a la gente le encantó, y a los dos días salió una cuenta de memes con un mensaje fake de que yo me decía a uno, no sabrás ni lo que significa GTA, y supuestamente le contesto yo, Game The Angels, me tomáis por tonta y se hacéis unos listillos. Pero yo digo, este chico se sentó y dijo, voy a hacer la estrategia que se ría todo el mundo de ella. Y la gente insultándome como si fuese lo peor del mundo, digo, perdona, para mí es un crimen no saber lo que significa IRPF, IVA, las siglas de eso, no GTA. ¿Y tú sabes lo que significa IRPF? Claro, hombre. Ah, pues yo no. Impuesto la resta sobre las personas físicas. ¡Uah! Pues nada, ahora que me cae el camino. IVA, impuesto el valor añadido. Bueno, en el You nos gusta hacer sueño realidad, así que hemos creado la portada de Game The Angels. ¡Oh!